Cuando vi tocar por primera vez, me quedé atrapado como un pete En la vez, después, 2.0 Mirando cada día tu perfil, en tu fiel seguidor me cometí Preguntándome qué está pasando ahora Es el amor virtual en un pajar a tu lado Es el amor virtual que está reboteando Es el amor real que me está trinando Anda y manda ya, anda y manda ya Un mensaje muy directo con un corazón interno Ande y manda ya Un mensaje muy directo con un corazón interno Le doy relego tus palabras hermanas Ande y manda ya, anda y manda ya Un mensaje muy directo con un corazón inquieto Un mensaje muy directo con un corazón interno Un mensaje muy directo con un corazón interno Un mensaje muy directo con un corazón interno Un mensaje muy directo con un corazón interno